Señora Doris, usted es la que se encarga de confesionar esas hermosas estrellas que vemos por ahí en todas las banderas. Sí, pero la vuelto por allá y estoy acá. ¿Cómo hace? Por acá tiene un molde. Sí, aquí está el molde. A ver, muéstrenos un poquito cómo es la función exactamente. La pone... Yo la pongo aquí, la coloco y la... Y este pedazo está aquí, uno lo se raya un poquito a saber dónde va la estrella. La primera parte es de la estrella. Y ahora que viene, ya lo voy trazando el del humo. A la semana, ¿cuántas crees que está trazando exactamente? A la semana, ¿cuántas estrellas crees que traza? Esta semana, este lo hice hoy. Son 50 estrellas. Guau. Estoy sacando las cuentas. O sea, que sacando una cuenta, 50 por... Por día, una semana. Unas 250 estrellas más o menos. Sí, pero es que... La segunda parte es de 110, 118, 78. Guau. ¿Qué se siente ver... Ondear la bandera que usted diseñó en eventos deportivos, en el extranjero? O en... Bueno, ahora de Fiestas Patrias, ¿qué se siente para usted? Yo siento que es la bandera. Me gusta. ¿Disfruta cuando besa? Y aquí hay rayas para cuando van a poner la estrella, dan la marca.